Ahí está, al loro, a pregunta, no, 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 esperemos que sea fácil Mira, está diciendo, vas a flipar lo que te voy a dar Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Esta vez os traigo las llamas que se llaman el taquillazo Y traigo 19, chavales, nada más y nada menos A ver si nos toca algo bueno, ¿no? He estado mirando la forma de cómo poder activar lo de la comunidad de YouTube Para poder enviar ahí capturas, vídeos, comentarios y demás Pero que de ninguna manera, lo único que he visto es que necesita una burrada de suscriptores Lo que he hecho es otra cosa que me habéis pedido en los comentarios Que es crear el Discord, ¿vale? Y por otro lado, lo que es el Twitch Ahora sí que sí, vamos a ir con los comentarios y posteriormente con esas 19 llamas taquillazo Paul Gómez Blaster Gamer El Boss Jimmy Jiménez Demon121 Álvaro ClashPro Sergio Mafimax Lucas Jaim Alecer Protogamer Boris Graviel Currito Hockey Y Joan Soler Esta vez vamos a empezar muy, muy, muy fuerte, chaval El taquillazo, así se llaman estas llamas y tengo un pack de 10 Vamos a empezar sin más preámbulos porque aquí, chavales, se pueden venir cosas legendarias muy, muy guapas Y al loro porque tengo esperanzas, tengo esperanzas, defensor épico Aquí recordad, nos puede tocar algo épico o legendario de lo nuevo Oh, empezamos fuerte, empezamos fuerte, cobre susurro, chavales Eh, prefiero esta, prefiero esta Vale, damos la vuelta Ahí está Vamos, chavales Este, ya sabéis que nos puede tocar una sola cosa de épico o legendario de lo nuevo Esta vez nos ha tocado elegir entre la pistola o el microsufil Microfusil Lo diré Me he quedado ya atajado, tío Pues diré, ¿será eso? Bueno, vale Vamos a olvidarlo, vamos a olvidarlo Vamos a pensar que nos va a tocar algo bueno esta vez Madre mía, madre mía Estoy hasta nervioso Uh, uh, uh Cobre ballesta o cobre terrestre Vamos a probar la ballesta, chavales Ahí estamos Perfecto Esta vez en esta llama nos ha tocado eso Ok, nos quedan otras ocho Tenemos esperanza de algo legendario Vale Al loro Porque se puede venir, chavales Lleva un dieciocho objetos que no está nada mal, eh Nada mal Vale, sigamos, sigamos, sigamos Esquimita raro, vale Estamos esperando, ya sabéis, ya sabéis A la cosa nueva A ver, pregunta Me cago en diez con las preguntas Soldado, pregunta Fácil, pregunta fácil Esta vez ha sido fácil Ok, comando Ahí está Al loro Ahí está, ahí está Cobre terrestre, esquema legendario Eso es lo que estábamos buscando, chavales Eso es lo que estábamos buscando Sí, señor Vale Séptima Ahí está Nos quedan otras seis restantes A ver Defensor Común Esquema Esquemita Un esquemita raro Un esquemita raro Uh, simplemente épico Vale Ahí estamos Esquema legendario La pistolita del evento nuevo Perfecto Uh, esta no No, 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 no Me equivoco, chavales Yo creo que esa no del evento nuevo, eh De evento nuevo Era la pistola silenciadora Vale Síguemos, chavales Síguemos Uh, vamos, vamos, vamos Suéltalo Suéltalo, maldita No nos hagas sufrir tanto A ver Eh, una chita, ¿no? Una chita para la saca No viene nada mal Ahí está Esquemita raro Vamos Vamos Cobre terrestre Me cago en Dios, tío Nos toca la misma Vaya mala suerte Ok, ahora mismo estamos En lo que es El ecuador de la cosa Nos quedan Cinco O sea, cuatro restantes Esta es la quinta Y tenemos esperanza, chavales Seguimos con la esperanza De que nos toque Un nuevo héroe Por ejemplo Ahí está Sorprendente Épico Ah, ahí estamos Perfecto Un ninja, chavales Vale, bien, bien, bien Me gusta, me gusta Por lo menos, ¿sabes? Estrenarnos con este Nuevo evento Que tengamos un héroe Y aún un arma, ¿sabes? Por lo menos tener algo Vale, sigamos Qué maldita locura De llamas, chavales Qué maldita locura Vale Ahí estamos Supremamente Épico Ahí estamos Pregunta No, 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 no Esperemos que sea fácil Soldado, constructor Uff Tenemos un montonazo De soldados, chavales Y constructor Tenemos poquillos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ép, uff Pony demoledora O Banggood Agente doble Venga, va Cogemos un constructor Hace muchísimo Que no cogemos un constructor Vale, ahí está Pony demoledora Uff Otra para la saca Otra para la saca Ya sabéis que me gusta Tener así Más o menos Cosas variadas Ya de soldados Tenemos muchísimos Pero muchísimos Y tenemos por ahí Un mítico En oro Que tenemos que comprar Chavales Así que Vamos a equilibrar la cosa Vamos a equilibrar la cosa Ya tenemos un ninja Un constructor Y futuramente El mítico Del señor de las sombras Creo que se llama Del batallo royal No me acuerdo muy bien De los nombres Pony demoledora En épico Ahí está Defensor épico Así que bueno Tendremos uno de cada tipo Me gustaría ahora Un constructor De este evento Y donde tenemos Uno de cada Chavales Bueno Que me estoy enrollando Y al final Con el tontería Nos queda esta Y otra Y acabamos con este Pack de 10 Pero bueno Tengo por ahí Algún billetito más que otro Para abrir alguna más Chavales Esto no se va a quedar Con esta pack de 10 Ahí está Cobre de águila calva Yo creo que ese sí puede ser Del evento Porque ya me ha tocado dos veces En épico y en legendario Así que Puede ser que sí Que sea A ver Me está mirando con cara De decir Te lo doy O no te lo doy Dámelo por favor Que es la última De este pack Necesitamos algo fuerte Vale Es que más raro Pregunta rara A ver A ver Esta facilita Vale Constructor raro Vale Siguiente pregunta O nos lo da Tanque Penny Vale Defensor raro Uh Agente Esta es la que yo quería En soldado Chavales Esta es la que yo quería En soldado Pero me tiene que haber tocado El maldito El legendario Ok Pues nos llevamos A épico Héroe A ver Por aquí Tenemos a Penny Héroe Vale Uh Nos llevamos cositas Nos llevamos cositas Chavales Perfecto Perfecto Tenemos una cosita Legendaria Y demás Vale Perfecto Vale chavales Pero esto No acaba aquí Tengo otro pack De 7 Llámate esta De las nuevas Al loro Porque mira como Me está mirando Me está diciendo Vas a flipar Con lo que te voy a dar Chaval Vas a maldita Flipar Al loro Porque se puede venir Vale Seguimos Vale Un superiente épico Siguiente Siguiente Ahí está Esquema legendario Perfecto Esa no la teníamos Chavales No la teníamos Vale Siguiente 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 Recordad que había unas cuantas Armas nuevas Ya tenemos Eh Esta La escopeta Nos ha salido la pistola Bueno 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 Vamos cogiendo cosas Vamos cogiendo cositas Chavales Vale Seguimos dando cositas Vale Vale Vamos Esquema épico Vale Me gustaría que me tocara El fusil este Del nuevo evento Que dicen que está Bastante chetadito Vale Mira Mira como me mira Mira como me mira Vale chavales Esto se va a acabar Muy rápido No me digas Estamos en la Quinta Nos quedan Esta y la quinta Nos quedan otras cuatro Vamos Seguimos Al loro Héroe épico Aquí se viene Esquema legendario Ballesta Perfecto Madre mía chavales Me acabo de pasar El evento entero Y acabo de elegir La ballesta No me digas No me digas Esperemos que nos pueda tocar El fusil por aquí Porque si no O sea Estaría muy mala cosa Muy mala cosa El rastrillo que nos falte El de emfesor Épico Esquema épico Vale Esa es la que nos darían Esta llama ¿Verdad? Supremamente épico Bueno No nos podemos quejar Porque nos ha dado Bastantes cositas Nos queda Esta y otras dos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El fusil El fusil Lo que queremos chavales Vale O un héroe legendario Que también estaría Bastante bien Vale Seguimos Buah El rastrillo tenemos Para dar y tomar Chavales Vamos a poner una tienda De rastrillos Una lanza Mismamente ¿No? Ahí está Otro rastrillo Es que yo lo he dicho No lo he dicho Otro esquema De ballesta Otro esquema Épico Y ese es lo que nos ha dado En esa El esquema Épico De ballesta Nos quedan Dos oportunidades Más De coger Algo Uff Mirad Mirad que cara Eso es de decir Te doy Algo bueno Te doy Algo bueno A ver A ver A ver A ver Esto es todo muy verde Todo muy verde Héroe raro Es que más raro Empezamos con las cosas Ahí 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 Perfecto Lo que buscábamos Chavales Ahí Estamos A falta de una llama Ya lo que nos quiera dar Lo que nos quiera dar Mira está diciendo Vas a flipar lo que te voy a dar Vas a fliparlo Vale Damos la vuelta Esquema 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 Empezamos con lo verdecito Ahora empezamos con lo azul Perfecto Esquema raro Ahí Vienen Defensor Épico Esquema Legendario No Esquema Épico Ya Me he venido arriba Me he venido arriba Esa es la que tenemos en legendario Quería decir 63 objetos Pues no está nada mal No nos podemos quejar Ok Perfecto Perfecto Pero todavía tengo para otra Chavales Todavía tengo para la última O la primera Quién sabe cuándo lo pondré en el vídeo Va a pasar con otro de los fragmentos Ok ¿De qué queremos? ¿Qué queremos? Algo legendario Un héroe Porque ya básicamente lo tenemos todo Esquema Épico Bueno Esa es la que nos ha dado en esta llamita Chavales Esto ya llega a su fin Vamos a abrirla Toda caña Con la guitarra Chavales Y vamos a ver que nos toca Ya sabéis Algo épico O algo legendario ¿En qué estamos buscando? Pues algún héroe que no tengamos Por ejemplo El constructor me gustaría Pero Fuuu Mucha suerte podríamos tener A ver Uff Uff Cobre susurro Ahí está Perfecto Esa es la que nos ha dado esta vez Chavales Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulga arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós